La goma, esto es la goma, si yo te entro aquí, la sangre se te va a caer, se va a ir aquí papi, y si saca un diente, la sangre va a salir de un diente, aquí. Y ese es el gum de diente, si yo le quito, ese es el gum de diente, y después si le sacan, y que tienes ese diente, germs o una cavity, tienes unas cavities, que te entran en la belly, y después le entran la sangre, espera, espera, ¿me la pones en el triangle? Dale, dale. Azul, azul, esto es, el color azul es donde están los germs, y el color, y el color rojo, y dice que está en la sangre, estos son las sangres malas, que tienen pipi y cosas malas, y estas no tienen cosas sucias, Exacto, así me mueren. Y hay unos criatures, que están adentro de tu estómago, y son blancos, que quitan las bacterias, quitan las bacterias de tu estómago. Exacto. Y después, se rompen, y tienen gil, dente como, ¿cómo es por dentis? Dentes, d-e-n-t-i-i-i-n-t-i-s-t. Ok. Tienes que los dentis, y después, los dentis, los dentis, te saca el diente. Ok. M-hm. Y después, ¿cómo es por? No. 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 No, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, ni siquiera, ni siquiera. Ok, ok. Y esto, en claro, que sí, tiene que ver. Y el diente tiene una cosa, que es esto, y después, entra el diente de hueco, y entonces, Y después todos los drums salen abajo y después todos los días te tienes que lavar los dientes. ¿Cuántas veces al día te lavas los dientes? ¿Cuántas veces al día? ¿Pupo cuántas veces al día te lavas los dientes? Todos los días. Este número. ¿Pero cuántas veces al día te lavas los dientes? 100,000, 50,000. Y si no, y si para lavate los dientes, todos los caberis te van a comer tu face y todo. ¿Verdad? Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué tú quieres cuando sea grande? Un dientes. Uh-huh. The part of the teeth is right here. Uh-huh. Look, and look how many teeth you have to, you have to go to your teeth. Look at this paper. Uh-huh. The next paper. But the dentist has this, made of cristal. Uh-huh. It can see the germ. ¿Eso es el espejito de pausa? Sí, porque veas los dientes arriba. Este es el germ. ¿Qué se llama este germ? Estreptococomutans. Este germ se llama Estreptococomutans. Que es el que provoca la cari dental. Es el que provoca la cari dental. Y esto se llama el rey de rompe dientes. Bueno, ahora denle adiós al video. Denle adiós. Espera. Y este se puede comer este diente que se está laquito que se la ha rompiendo. Adiós. En lazo, guys. Bye, bye. Bye, bye.